Mi alma sienta a ti, tenemos que ahorrar Tengo un par de puertos claros, empieza a notar La derrota es usted, te la puedes quedar Ya lo intenta o bien el camino, no hay nada especial Antes de acostarse le gusta aprender Y los week-ends le gusta janguear Es una bellaquita, eso yo lo sé Si todo lo que hace yo se lo enseñé Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadal Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Qué fácil es decir Que ahora es tu mujer Cuando yo vi que saque el ticket pa' mandarla a hacer Solo por eso de por vida la tengo que ver Si me la llevo te la entrego en el amanecer Y no es que esté mordido Pero está advertido A lo mejor me tiré cuando tú estés dormido Por eso no confío Recuerda, pana mío Que tú te estás probando algo que ya está conmigo Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadal Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Bien más sin tarder Tenemos que hablar Tengo un par de puertos claros Empieza a notar La derrota si te Te la puedes quedar Ya lo he intentado bien Al camino no hay nada especial Antes de acostarse le gusta aprender Y los weekendes le gusta cambiar Es una bellaquita, eso yo lo sé Si todo lo que hace yo se lo enseñé Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El primero por esas aguas nadal Lo que ahora hace contigo Lo hizo conmigo, no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que ensuciar ahí Dímelo a la oía Versatilidad Dime chino MVP Música 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 Gracias por ver el video.